Saludando a Carmenela Rosero Sandoval, hoy es domingo 30 de septiembre de 2024. Un saludo para todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, jovencitos, adultos, mayores, usuarios de la biblioteca La Esperanza. También hacemos extensivo el saludo a los pobladores de los sectores Casapiedra, Canchatierra, Betania, el Polideportivo. Y lo más hermoso, la Gallera de Siloé. Con esta panorámica ya comienzan a caer algunos rayos. El día de ayer es todo pasado por agua. Parece que la noche o la madrugada de hoy también va a llover. Aunque en estos momentos tenemos una temperatura fresca. Acá en la montaña mágica de Siloé. Siguen sonando los rayos y los saldinos siguen bañando en el río Cañaveralejo. Seguimos en el fondo de la estrella de Siloé. Hoy, domingo 29 de septiembre de 2024. Saludamos a Carmen Elena Rosero Sandoval, líder social de la biblioteca La Esperanza, que está en recuperación de su accidente. Y aquí la estamos saludando desde el embalse del río Cañaveralejo. Si lo veo si no es visible, es del féril. Gracias.